Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que hoy estén súper bien. Hoy me ven aquí con mi primo, saluda primo. Hola. Estamos muy asustados porque estamos jugando un juego de terror. ¿Y Mónica? Y son cuatro cosas muy feas. Y eso es como Mónica, hoy grabo algo diferente. Ya estamos, mi primo está en una montaña y yo estoy en el lado de la montaña. Vamos a salir de lucha. Sí, pero intentamos hacer, intentamos poder jugar online pero no pudimos. Ajá, vamos a salir y vamos a salir y vamos a salir y... Es que el pendejo de Murado me va a atrapar. Y cuando salimos nos vamos a encontrar con nuestros letúas. Ya vamos. Tú Mónica, te quiero mucho. Yo también, Fabrizio. Vamos. Seguro aparece mi primera. Uno, dos, tres. ¡Duménica tramposa! Porque así yo me bajaba tú. Y tú te quedabas arriba. Tú te quedabas ahí. Mira, yo ya estoy en el filito. A ver, a ver. Uno, dos, tres. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy, ya te apareció! ¡Te apareció! Ya, a ver, vamos. Yo ya lo hice. ¡Bájate! ¡No, todos no! ¡Ya! ¡Él puede subir! ¿Qué quiere estudiar? Oye, te salieron unas letras a ti con sangre. Sí, con sangre. ¡Mamita mío! ¡Vamos! ¡Vamos! Es como una roca. Es casi lo mismo que tú. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No puede ya! ¡No puede subir aquí! A ver, vengan acá. ¡Doman y caballantemente! A ver, pongan atención, señores y señoras. ¡Aquí está mi caballante! ¡Ándale! ¡Aquí está mi caballante, señor! ¡Niño! Lo que sea. Anda abajo, anda abajo. ¡Se lo acaba de comer a mi primo! ¡Muy bien! Se lo acaba de comer a mi primo. Llora, primo. Me salió una cara fea. Ya muy bien. Mi primo, mamá. Bueno, a mi primo le toca jugar a mi cable. ¿Toma, primo? No, porque aquí ya estás en problemas. Así que no quiero. Gracias. ¿Qué? Bueno. Este... Estamos aquí. Mi primo me está ayudando un poquito. un poco de miedo. Y... Mi primo me está ayudando. ¿Te lo hago? Sí, por favor. Mi primo me está ayudando. Mi primo me está ayudando. Hola, ¿cómo están? ¿Qué están? Aquí le estoy jugando a Domenica. Domenica. ¡No! vamos a seguir jugando unos minutos con mi trinito voy a estar en su mando ahorita por qué no no cuidado me mata como va a ser y los 10 te tienes que vivir como 10 tenemos que coger estos pastelitos se ganó creo no sé si tu y para pastillas y papillas a ver chicos y chicas estamos estos son las tubipastillas las que cogí esa cosa rosadita vamos con las tubipastillas hay que coger más vamos a ver aquí no hay nada pendejada que no sale bien que no sale nada que era eso es una piedra no era piedra era una estuvo de pastillas ya pues estamos por aquí pasando el tiempo que no se sube alguna montaña y después nos sale alguien bueno aquí seguimos.... estamos aquí caminando el tiempo me animo mucho ya pues ahí nos ven uy ay ay uy a ver chicos y chicas quieren ver como se llama este juego pues van a ver no manita enseñas se llama este de aqui donde sale esta carita fea se llama es dititubis es lenditubis se llama es lenditubis bueno chicos gracias chao denos un gran like suscríbanse y bye